¡Ay, tengo ganas de llorar! Oigan, además de actuar por Amar Sin Ley, José María Torre es un reconocido diseñador de moda. Sin embargo, hay algo que no soporta. A los actores, gorrones. Vean lo que nos dijo. Mmm, la caray. Chema Torre combina su pasión en la actuación con el mundo de la moda. El actor de Por Amar Sin Ley se sinceró con hoy al afirmar que su trabajo en la alta costura no es comprendida por sus compañeros del medio artístico, ya que hay quien le pide vestir de su marca de ropa sin pagar ni un solo peso. Yo no soy tan fan de luego hacer cosas gratis, porque todo tiene un costo y la gente come de ahí. Entonces, bueno, realmente siempre me he enfocado en proyectos y en personajes que sí lo entiendan, me explico, y que le den como su valor. Actores pocos son muy codos, la verdad. Este... Y este... No le invierten, me quieren todo gratis. Pero este... No, más bien mucho empresario, tengo un par de gente en la política, este... arquitectos, este... Y bueno, que esa es como mi clientela ahorita ahí. Luego de una carrera en televisión, el joven decidió incursionar en el diseño de ropa con el sueño de transformar la vestimenta juvenil, por lo que viajó a varios países para recabar ideas, que incluso lucieron sus exparejas, Camila Sodi, Paulina Rubio y hasta Bárbara Mori. Sin embargo, reconoció que recibió muchas críticas de sus colegas. La gente del medio, o sea, la gente de moda, sí me criticó bastante, porque obviamente, y los entiendo, ¿no? Decían como el actor que hace su marca de ropa y bla, 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 ¿no? Obviamente eso quedó en el pasado, porque justamente lo tomé en serio. Es que vino Kanye West a México, le mandé un abrigo, le gustó, quiso conocer la marca y me quiso conocer a mí. Fue a la tienda, se la cerré, me fui a comer con él. Han pasado cositas que creo que siguen como motivando, a pesar de que la moda en México, pues es como paso a pasito, ¿no? Reportado para hoy, Esmeralda Domínguez. Pues mira, dice que le chocan los borrones, los codos. Uy, pobre. ¿Y los chismosos no? Oye, no, lo que yo iba a decir es que él empezó como muy fuerte despuntando como diseñador, luego ya como que le bajó el... Cerró su tienda ahí. Sí, cerró la tienda que tenía en la condesa. Y luego empezó con una barbería, ¿te acuerdas, Paul? Que estaba cerca de nuestros hogares. Pero también cerró. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi chico? La tienda cerró porque en el terremoto ese fue uno de los edificios... Puntos más afectados. Y no era seguro porque estaba un lugar que es como un diner de hamburguesas, también lo quitaron. No, pero eso lo están traspasando. Sí, no sabemos toda la colonia, pero el caso es que... Bueno, está cerrada la tienda. Está cerrada. Sí, Chema Torre como que dejó un poco, o por lo menos mediáticamente dejó un poco sus labores de diseñador y ahora, bueno, pues que está como actor, vino a contar que... Siempre actuó, de hecho, ¿no? O sea, siempre hizo cosas, claro. Y a lo que se refiere de que los actores que le pidan ropa y demás, sí, o sea, una cosa es que tú... Hay intercambios, ¿no? Y eso lo hacen las mejores marcas y los mejores diseñadores del mundo. O sea, lo puedes ver en los Oscars y cómo llegan estas actrices con unos supervertidos... Hasta las joyas. ...caricísimos las joyas. Y es como una especie de intercambio. Otro te presta las joyas, otro te presta las joyas. Claro, sería una mejor manera de conocer su ropa si de pronto hay alguien a quien se la haga. Entonces, nosotros hacemos eso constantemente. Sobre todo con las mujeres, es más porque pueden lucir estos vestidos hermosos que hacen exactamente diseñadores mexicanos. Y que también pasa mucho que dicen, no, es que cuánta ropa tienen. Pues lo que pasa es que es intercambio. Entonces, tú prestas tus redes y ellos te dan la ropa y así, no, nadie acumula. A mí depende de la marca. Casa Marcelo, a mí, por ejemplo, me lo prestan. Este es un tema muy vasto, al parecer. Si son marcas muy grandes, muy conocidas, te regalan ahí. Yo, por ejemplo, ¿saben qué hago con mis vestidos viejos? Me los pongo. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si les chengue...